y así como que empezamos con la conversación ya lo hacemos normal es que estaba muy padre lo que estábamos diciendo bueno, lo que tú mencionabas del rendimiento que te da un hobby lo del costo-beneficio llegamos ahí porque me estás diciendo que te tomas tu tiempo con los detalles y demás y del nivel de detalle que veo en tus miniaturas y entonces que te decía que yo siento que entre más tiempo le dediques a algo más costo-beneficio representa, que si te vas a gastar no sé, 5 mil pesos en una caja y te dura menos tiempo porque lo pintas rápido o sea, a fin de cuentas lo que buscas con el hobby es eso un pasatiempo, algo que te distraiga, que te conecte, que te entretenga muchas horas y decíamos que como el Lego también nos gusta pero es que el Lego es precioso y tú vas a las Legos toda ahorita y dices tú te quieres volver loco los modelos de Star Wars de las ediciones de lujo esas me muero ahora tienen unos sets de escenografía de Indiana Jones los has visto no quiero morir entonces este pero pues es eso te gastas 10 mil pesos en un set que de verdad si 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 eres bueno siguiendo instrucciones yo lo que hago es eso sentarme a seguir un instructivo me puede así desde un mueble de Ikea es que te relajas o sea yo lo he dicho muchas veces voy a hacer algo que es completamente fuera de cinematógrafo ustedes ya me conocen en fin te relaja ¿no? sí o sea de cierta forma como que te da estructura porque a veces el pensar el esquema de color de unas minis puede llegar a ser angustioso es decir ¿cómo voy a pintarlas? ¿qué colores voy a combinar? a mí sí me me frisea de repente oye pero entonces tú escoges o sea porque ahorita yo vi la caja que no sé si podamos decir que sí 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 de Warhammer 40 Leviathan Leviathan y viene como muy claro cómo va la figura sí son los esquemas canónicos digamos así pero tú puedes decir no estos robots van a ser van a ser morados van a ser del color que yo quiera y siempre les digo píntalos como quieras pero a veces no sabes cómo los quieres no yo te terminaría con todo azul está bien no o sea está bien pero entonces da una ansiedad y bueno vamos a entrar en presentaciones antes de seguir con esta plática que está muy amena se acordarán que alguna vez traje un loquero aquí conmigo y este y que vino a certificar que efectivamente estoy mal pero este no me llevó y ahora viene su colaborador colega co-anfitrión en el podcast de Pagro Ideas mi estimadísimo Pepe Valdés Pepe ¿cómo estás? muy bien muchas gracias estoy muy emocionado de estar aquí sí teníamos mucho rato buscando que se diera esta ocasión y pues por fin se alinearon las estrellas Pepe es no es siquiera tampoco voy a llevar no vengo con segundas opiniones no pero también podríamos decir que es una especie de de que traigo a la gente para que diga bueno si está mal Pepe de forma muy no es tu profesión pues la cuestión de la organización la cuestión de la administración del tiempo no sé si hay una profesión de eso pero tú ya lo haces a nivel profesional casi casi pues este se tuvo que ¿cómo lo definirías? ¿qué haces? yo soy teatrero realmente lo que estudié fue producción técnica teatral esa es mi carrera y mi profesión de casi toda la vida la que me mantuvo muchos años este y básicamente es un trabajo de freelance este que aunque si tuve varios periodos de de contratación así con un horario establecido aunque estés en una empresa de producción pues tienes que malabrear muchísimos proyectos al mismo tiempo y de ahí que según yo pensaba que hacer muchísimo era solo cuestión de organizarse ¿no? y pasar de hacer cinco producciones a diez producciones era solo cuestión de organizarse yo creía que que eran infinitas las capacidades del ser humano y la energía y las horas del día este que si no me daba tiempo o energía o ganas de hacer algo era porque no estaba organizado entonces este fue así que empecé a sumergirme muchísimo en libros cursos y todo el tema de la organización y se volvió casi un hobby ¿no? o sea el encontrar la agenda perfecta los stickers los post-its y este y me di cuenta que realmente organizar las cosas me daba mucha alegría ¿no? o sea según yo lo hacía para mejorar pero vi que era más bien también un hobby mucha gente se pierde también en eso ¿no? o sea que estás más bien cambiando de sistemas porque estás en el hobby de eso pero pues sí definitivamente encontré herramientas que me ayudaron a mejorar mi productividad y mucho a darme cuenta que no todo es posible y y a empezar a entender eso y tomar mejores decisiones a partir de eso entonces cuando llega la pandemia y se acaba el teatro pues lo único que me queda es mi hobby de la organización y entonces dije bueno creo que yo enseño mucho teatro tengo ni un curso en línea pero decía ahorita la industria teatrera tampoco tiene dinero para pagar cursos este necesito llegar a otras personas darle clases a otras personas de de algo que no sea teatro y dije bueno creo que soy muy bueno llevando agendas y he tomado muchos cursos entonces simultáneamente empecé a certificarme como en esos cursos este y empecé a a platicar de eso con Rafa y abrimos el podcast yo empecé habitómano y empecé a dar consultoría en eso luego cursos más este grandes este cursos empresariales y pues me gusta mucho ya la verdad lo que descubrí es que me gusta mucho enseñar en general y entonces hoy en día disfruto más enseñar teatro que hacer teatro cuando estoy en producción tomo más un rol de consultor de supervisor este por eso porque me gusta enseñar y guiar y demás y creo que esa pasión la puedo llevar a las agendas y cómo llevar tus horarios y demás o a enseñarte un proceso de producción teatral que eso sigo enseñando este dirijo una compañía de Sonaltec doy cursos en el Teatro Milán tengo cursos en línea tengo un libro este y pues paguro ideas tuve un podcast nueve años de teatro que nos fue muy bien fuimos mucho tiempo empezamos en el dos mil trece acabamos de cumplir diez años de que empezamos todavía el podcast aquí estaba muy no solo era decirle a la gente que estaba haciendo un podcast había que explicarle a cada persona que es un podcast que descargara la app podcast este para Apple y para Android era híjole este pues un día de estos te diré no es que hoy en día ya todos los mexicanos tienen un podcast o sea pero pero en ese entonces no y en Apple o sea había tan pocos podcast que de hecho tuvimos número uno en en arte y entretenimiento en Apple varios años este pero sé el valor del podcast y y cómo conectas con mucha gente es un gran currículum no o sea la gente encuentra tu punto de vista tu valor desde un lugar muy amable y entonces dije pues hagamos un podcast Rafa tenía nos conocimos gracias a desaforados que era el podcast de teatro él era escucha de posca escucha le decíamos este de desaforados y Patreon de hecho este entonces así nos conocimos muy poquito antes de la pandemia nos conocimos Rafa y yo y empezando la pandemia dijo oye cómo estás no o sea como que el teatro está un poco golpeado y este y entonces empezamos a platicar de estos temas y le dije oye yo tengo podcast tú tienes podcast porque no hacemos uno juntos porque quiero hablar de estos temas y tú y yo platicamos muy sabroso y así fue y pues ya como que ese podcast este fue lo que me dediqué mucho tiempo hicimos Horizonte 1 que es una plataforma de desarrollo personal y ahora que regresa el teatro pues híjole no es así de soy teatrero vendo agendas este no empecé a programar apps entonces tenemos que salir los finitos de semana entonces si de repente es así de pues me gusta mucho el emprendimiento y tengo así muchos proyectos chiquitos por todos lados y este y pues más ponen a prueba mi capacidad de organización y manejo del tiempo pero pues ahí vamos eso está muy padre y por eso es lo que les decía pues de repente es así como que traigo a mis antítesis y Pepe ya vio la enfermo cueva yo pensé que le iba a dar algo pero es un hombre curtido por lo visto me dio mucha felicidad o sea se ve que es un lugar o sea es un lugar habitado es un lugar si eso fuera un lugar que abres y huele a polvo y sientes que nadie lo usa o que fuera una especie de museo que nadie debe tocar y nadie debe jugar y nadie no o sea los lugares que están habitados no son los lugares más organizados dice Pepe que mi desmadre es un desmadre feliz es un desmadre feliz es un desmadre feliz me quedo con eso o sea yo creo que cada vez que abres esa puerta te da mucha felicidad en vez de darte o sea hay lugares desorganizados que abres la puerta y avientas algo y cierras la puerta ¿no? sí eso sí sería un problema ¿no? pero yo creo que es un lugar que enseñas con mucho orgullo y mucha felicidad y de eso se trata ¿no? o sea cuando quieres un espacio organizado y está organizado o sea en el caos hay orden sí por lo general la gente que se acerca o sea la gente que llega a Vitómano por ejemplo que así de quiero organizarme es gente muy organizada que lo toma como hobby y está buscando otras personas que les guste también organizarse o quieren pues mejorar su organización así como tú te metes a ver o sea tú pintas muy bien miniaturas y te metes a ver un video de YouTube tal vez de cómo alguien pinta miniaturas no porque no seas bueno haciéndolo sino porque quieres ver qué están haciendo otras personas qué técnicas tal vez tú no estás usando qué podrías usar etcétera ¿no? entonces muchas personas que se acercan a algo se acercan porque son buenas haciéndolo ¿no? y creo que siempre aparte uno busca mejorar ¿no? o sea aquel que se cree que ya es el mejor pues es porque ya no tiene nada que hacer en la vida ¿no? o sea creo que lo ideal siempre es mantener los horizontes abiertos ¿no? sí y disfrutar lo que haces sí, sí definitivamente y por eso pues bueno traje a Pepe bueno la idea de reunirnos era en parte pues bueno platicar ¿no? y yo quería de hecho tener juntos a Pepe y a Rafa porque yo los conozco por Paguro Ideas bueno no a ti te conozco por Paguro Ideas a Rafa yo lo conocía por Supracortical pero cuando cuando empieza Rafa a mencionar Supracortico Paguro Ideas en Supracortical dije a ver Rafa es muy bueno vendiendo lo hace de una manera tan sutil él lo hace de forma muy sutil es buen vendedor es buen vendedor y pues ahí me voy a Paguro y me gustó mucho la conversación entre ustedes dos dije platican como yo podría estar ahí y de repente Pepe dice algo y yo digo no es cierto Pepe es así pero no estoy ahí para decírselo entonces es muy divertido sí le grito Pepe no cómo dices eso es muy padre entonces yo les recomiendo Paguro Ideas nada que ver bueno sí hablan de juegos de mesa y también por eso traje a Pepe porque él ha tenido acercamientos y experiencias tanto con los juegos de mesa como con las miniaturas aunque han sido muy tangenciales si queremos verlo así sí y a mí me interesa o sea uno es como estos hobbies ocultos este no sé qué tanto queremos entrar en temas de por qué sí o por qué no y lo que me atraen y lo que no vamos güey este te platicaba pero pues te lo platico como si te lo fuera a platicar por primera vez cuéntame cuéntame qué pasó este yo no me acuerdo dónde fue la primera vez que yo di con Warhammer este pero siempre desde Chavito Magic The Gathering y estas cosas este pues que siento que pertenecen al mismo universo el universo geek el del cómic fíjate que nunca nunca ha llamado mi atención son universos aparte o sea si es de ese gran colectivo de la ñoñez que es lo que sea pero el cómic y ahora lo del manga y pregúntale a la producción a la niña rata todo eso es secuencia aparte pueden en algún momento cruzarse pero son cosas en el cómic con por lo general se cruzan este pero hay algo que siempre me atrajo mucho de esos juegos pero entre que a mi mamá no le gustaba la historia del magic la vi impaguro la historia cuéntala por favor pues es que estoy hablando de la primaria o sea antes del 96 no sé si en 95 94 no sé qué tanto llevaba magic en México pero de repente los niños ricos de la escuela empezaron a jugar magic este y empezaron a y entonces a mí un juego a mí los juegos de mesa desde de toda la vida yo tenía montañas de juegos de mesa de lo que ahora digo porque ya no nos gustan esos juegos de mesa no pero de que el trampa ratón el bonopoli este cualquier juego de mesa la herencia de la tía gata clu todos esos juegos este los tenía tenía montañas y montañas y a mí me encantaba diseñar juegos de mesa no este y luego voy a sonar a mi pequeño caballo de palo pero era porque era un atascado pero si veía un juego de mesa un anuncio de un juego de mesa en la tele y no me lo compraban inmediatamente yo me hacía lo que hoy conocemos como proxy pero yo me lo inventaba me acuerdo había uno de unos gatitos que le pegaba así como unas garritas a no sé qué entonces hice mis cartoncitos y jugaba a eso había uno de Nerf que eran como dos hilos que abrías y cerrabas y viajaba una pelota por los hilos y lo hice con 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 dos vasos de unicel así y se jugaba muy divertido con mis vecinos entonces me gustaba hacer de hecho yo estudié diseñar porque quería diseñar juguetes y juegos de mesa entonces es algo que siempre me gustó y pues de repente Magic era como un juego de mesa en mi casa se juega mucho cartas yo siempre he dicho que primero aprendí a hacer tercias y corridas que a multiplicar mi casa era más importante que supieras hacer una corrida un full que la tabla del ocho eso está muy bien son valores este entonces me llamó mucho la atención Magic y pues no sé cómo estuvo seguro la mamá de mi amigo le dijo a mi mamá ah pues en Pericuapa no sé qué a dónde nos mandaron pero pues un lugar así este ya ahí vamos y sale un cuate así dark pelo negro este cuero y aparte mi mamá o sea la peor imagen para mi mamá sobre todo ahorita ya se abrió un poco más pero en ese entonces sí o sea un tatuaje así el diablo ¿no? entonces sale esta persona este que lo seguirá culpando de que yo no jugué en Magic y me y entonces así ¿qué es disculpe usted este buen hombre buen mercante ¿qué es eso de Magic? ¿no? y este entonces le dice no es una cosa donde usamos cartas para invocar criaturas y atacarnos a los magos usando magias de cinco colores o sea ¿no? le leyó el libro no le dijo si le hubiera dicho es un juego de cartas donde cada carta tiene un número y el número más grande ¿no? mi mamá hubiera dicho ah pues es como el continental pero diferente ¿no? no le vendió que no entonces ya que mencionó demonios invocaciones y espíritus y magia tu mamá o sea mi mamá creyó que me llevó una tienda de tarot ¿no? y este y me dijo no está prohibido y la verdad es un hobby que si no hay papá y mamá con la cartera abierta detrás no se puede jugar y mira el Darketo ese probablemente te hizo un bien o sea con con lo que se gastan en Magic pues sí todavía tengo un amigo me acuerdo que así con los domingos y todo rey un amigo me compró un deck armado ¿no? ni siquiera de esos que ya vienden hecho sino que pues ahí me armó en una tienda alguien tal vez mi amigo Darketo este y pues ya pues jugaba con ese deck de repente pero pues no no avanzó se perdió por completo ese hobby pasan los años fast forward este a mi etapa en Australia que dije quiero creo que fue así fue una tienda de Magic y vi las miniaturas y dije ay qué bonito déme ese starter set de Warhammer con seis monitos este pero en la tienda pues sí había ni siquiera le voy a llamar Darketo había gente que se ve como nosotros el día de hoy uno podría pasar por gente normal y entre que mi hermano yo creo que me vendió la idea de que ser geek o nerdo todo eso estaba mal y este que mi mamá me vendió la idea de que y por otro lado era este un lugar muy masculino este me intimidaba mucho ok no o sea es como es como traer un bar de deportes de alguna manera rara no además un geek raro pero sí es un lugar bastante este masculino heterosexual que hoy entiendo por qué me intimidaban no o sea pero me me intimidaban no saber son muy competitivos este y entonces decía no yo me llevo estas pinturitas a mi casa este con permiso de este lugar como que no sé nunca me pareció que me invitaron a estos lugares a quedarme aunque siento que si me hubiera quedado me lo hubiera pasado espectacular sí digo un paréntesis en tu historia y lo digo por los que nos lleguen a ver que estén pensando en entrarle muchas veces el ambiente en las comunidades sobre todo cuando ya somos muy amigos puede parecer pesado le estoy hablando a ustedes en el noveno reino saludos a todos ahí querido fungus y a toda la banda si tú pasas por ahí y oyes a la gente malamadreando este tomando alcohol y todo pues si eres la mamá de Pepe de aquel entonces si te lo llevas al niño arrastrando yo no lo voy a dejar con estos rufianes pero si tú ya llegas y pasas esa barrera donde te puede parecer un poco causar ese ese es decir no no quiero estar aquí porque me dan ansiedad estos güeyes están hablando de esa forma gritándose este hablando alto y todo este pues de repente puede puede sonar así no hay entornos más seguros tiendas donde el ambiente es más relajado y ahí entra así pero cuando pasas ese filtro digamos propio puedo puedo a ver voy a intentar encajar con esta gente te das cuenta que te la pasas muy bien si si definitivamente creo que en eso tienes razón este a fin de cuentas son personas muy inteligentes casi siempre las que juegan a esto son juegos que requieren muchísima inteligencia muchísima estrategia y creo que es eso es gente que es el lugar donde brilla es su inteligencia este y entonces hay este juego de outsmart se dice en inglés como de como de mostrar que soy más inteligente que tú no y creo que desde ese lugar que es una camaradería pero creo que ahora ya estudiando lo más grande y más siento que eso es la parte que se vuelve intimidante tan intimidante como ir al gimnasio por primera vez y sientes que entras a un lugar donde tú no sabes no sabes cómo se usan las cosas este ves un montón de gente que sí sabe y que te voltea a ver como el nuevo y van a decir que soy un inútil o sea ser el nuevo en cualquier lugar es complicado entonces este pues bueno como que vivía esas experiencias entonces algo que pues llevaba a mi casa compraba sobres de magic los llevaba a mi casa y pues qué haces con 10 sobres de magic en tu casa solo nada abres y los pones en una carpeta y y ya o sea no hay mucho que hacer y lo mismo me pasó con Warhammer compré algunos high elves y el libro de cómo se pintan y unas pinturas y todo y pues medio empecé a pintar en mi casa pero como no había nada que hacer después con eso como no había un lugar a donde llevarlos a jugar o alguien en mi familia en mi casa en mis vecinos con quien jugar este como que siempre tenía esta barrera y ahora los juegos de mesa por ejemplo tienen esa gran diferencia claro no o sea el juego de mesa si es algo que puedes comprar llevarte a tu casa le enseñas a alguien a jugar y juegas lo guardas y no necesitas encontrar una comunidad para para jugar no necesitas ir a una tienda para jugar no necesitas aunque ahora hay cafeterías increíbles de juegos de mesa en México y en todo el mundo este pero como que yo me seguí por ese lado y seguí jugando muchos juegos de mesa y a la fecha juego muchos juegos de mesa este y armo jugadas con mis amigos mi familia jugamos cartas cada semana este y a veces juegos de mesa también que tu ticket to ride que este king of tokyo también es popular en la familia el de exploding kittens también porque el sobrino ya le entendió a exploding kittens entonces es algo que podemos jugar todos este pero ahora que se anunció el orcana que es el el tsg el juego de cartas de disney porque también pues soy muy fan de disney este de toda la vida dije híjole ahora si juntaste que tu pokemon que tu magic es tu veneno con disney fue así de ya valió te lo apuntaron a ti directamente me lo apuntaron a mi pero sé perfectamente que un juego de cartas coleccionables implica una comunidad y entonces como que regresó así el miedo de híjole hay que ir otra vez a esos lugares no no tranquilo y si te estoy viendo a ti adrián avísanos que onda con la comunidad porque tengo ya amigos que han estado hablando de esto y si va a haber seguramente hay varias tiendas aquí que se dedican más al tsg y habrá comunidad va a estar divertido te llevaré de la mano pues dije como que a ver pues vamos a ver que hay por aquí hay una tienda muy bonita que se llama gamesmart que después ya me enteré que es una evolución del arlequín que estaba ahí en plaza abajo de los teatros donde trabajé muchos años este y siempre veía gente jugar ahí magic y pokemon y demás y nunca me animé este pero me dio gusto entonces fui me di una vuelta compré mi primer deck de pokemon dije este valga mi dios dije vamos a vamos a hacer esto bien y me encantó todo o sea las cajitas las micas todo eso me vuelve todos los accesorios dije de aquí soy organizarlas por colores por tamaños por su numerita por su no sé qué se aprendí a jugar y le dediqué unos meses a pokemon armar un buen deck y me puse con propósito era competir a un evento y cómo te fue perdí de la manera más espectacular y eso que iba con un deck fuerte pero o sea no iba con un deck de los que compras armados armé un buen deck pero me la pasé muy bien me defendí relativamente y la gente padrísima pero de primera instancia así casi a mis 40 años es increíble cómo se invocó el niño de 12 con miedo de entrar a una comunidad con miedo de estar ahí pero si llegaba el adulto de 40 decir a ver ya o sea cuando tenías 12 pues te entiendo que te costaba trabajo ahorita aquí pero es intimidante es un entorno intimidante pero justo dije quiero saber cómo está eso fui a Kodama también muy bonita tienda más japonesa más pokemon en eje 5 saludos allá al leonino muy amable también en game smart en todos lados la verdad la gente es súper amable y demás y Kodama también o sea fui a comprar me ayudaron ellos me ayudaron mucho con mi deck porque pues dije cómo está esta es la gente que va a traer lorkana quiero pensar cuando llegué a México fui a otras tiendas en el centro fui una de pokemon muy especializada en pokemon conocí algunas otras hay una abajo del metro zapata hay dos ahí abajo del metro zapata muy escondidas donde dije acá no son tan amables pero vamos viendo o sea mencioné lorkana y como que me voltearon a ver así de cómo te atreves no 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 deja tú de qué estás hablando es así de aquí hacemos magic no esas cosas y te vas dando cuenta que eso va a pasar o sea me parece muy interesante ver eso y nada o sea como que tengo ganas de crear también comunidad de diversificarla de no o sea yo siento que todo mundo se beneficiaría de que más gente juegue por supuesto y este y yo creo que puede haber mucho más mujeres mucho más niños mucho más gente de muchos tipos de comunidades este y Disney tiene eso tiene ese appeal a un mercado enorme sí o sea Disney tiene magia literalmente ya lo sabemos saludos al capitán Omar porque también él es súper fan de Disney seguro tú vas a tener lorkana verdad pincho amar ahí luego hablamos y pues digo de entrada cuando empiezas a idear algo aquí el micro está puesto para que muchas gracias pues sí ya está ya voy a hacer un canal ya compré algunos dominios y demás y armé el logo de Lorca Titlán primicia para todos los que estén interesados en lorkana pues ya pues nada ni soy experto no soy experto ni en Magic ni en nada de eso ni en los juegos quise adentrarme a este mundo para entenderlo mejor porque creo que voy a ser muy fan de lorkana este ya estoy jugando con los proxys y demás y me gusta mucho jugar entonces creo que sí pero sobre todo como que siento una pequeña misión de mi corazoncito de tratar de ayudar a construir dentro de lo ya construido este un espacio más padre para para ese niño de 12 años que era yo que se acercaba a la tienda me encanta eso está chidísimo no está chidísima la idea me fascina ya cuando tengas todo listo hacemos más cosas porque si suena muy padre y invoco a todos los que van a jugar Adrián los del grupo y todo ya están aquí los tengo apuntados para ver que se hace pero me encanta la idea que tienes porque es al público al que te quieres acercar o sea ese enfoque me gusta mucho cuando yo empecé el canal era la misma idea yo veía tutoriales en inglés y todo y en aquel entonces había muy poco de Warhammer de Wargens de pintura y todo en español de México sobre todo en España en España hay unas comunidades enormes y saludos a todos allá en España los conozco tienen mucha tradición ya generando contenidos pero aquí no había mucho entonces yo dije pues yo lo voy a hacer y cuando dijiste no soy experto pregúntales a estos güeyes de que soy experto yo pero lo que tenía era las ganas y empecé a hacer mis tutoriales ahí pedorros y compartir lo que me gustaba pero es bonito la sensación el decir yo siempre procuro hablarle a los novatos yo no me considero experto en nada ya sé algo pues sí porque después de cinco años haciendo esto habría que estar muy cabezadura diría mi abuelita para que no le sepas algo pero realmente ese enfoque que tienes tú es lo que me prende porque dices quiero hablarle al niñito que le da miedo oído a la gente que dice es que yo me quiero acercar pero tengo 40 años ¿cómo me van a ver llegar ahí un vetarrón a jugar juegos de Disney con los niños? o una chava una chava que llega a un entorno de ese nivel de testosterona acumulada exacto que son muy opresivos para las mujeres y entonces dices y que no se ven a sí mismas jugando claro que hay mujeres que juegan cualquiera de estos juegos de todos tipos pero es raro encontrarlas sí y sobre todo en las tiendas donde hay un ambiente ciertamente más cargado como dices a las mujeres les puede resultar intimidante aunque sea solo cuando ella suena muy segura y que sabe que si los ve feo les hace así los otros se van a hacer así y no estoy diciendo que ninguno de estos hombres que estén ahí sean abusadores ni mucho menos pero simplemente impone tanto como un espacio de puras mujeres o sea si vas a yo que hago calendarios y agendas y así también digo oigan este espacio debería ser más masculino o sea porque son las mujeres se tienen que organizar usando una agenda o sea porque usar una agenda es tan de mujeres si tan girly o sea y vas a ver las agendas que hay y el 90% o son así la cosa más horrible y aburrida del mundo que son las de ejecutivo las de ejecutivo no porque híjole ya ponerle un cuadrito para un sticker de una junta miren tengo que enseñarles esta es mi agenda de las que diseña Pepe y me gustó la idea de ponerles stickers pero para me compré un blog de stickers me regaló eso fue un blog de stickers y para sacar unos que no se vean demasiado femeninos está difícil está difícil ¿no? y entonces este es eso es porque esto tiene que ser femenino o masculino o sea necesitamos esa diversidad en todos lados y entonces así como me gusta encontrar un poco más la masculinidad dentro de los espacios de organización y las agendas esto está todo foto o sea eso es lo que hay disfruto exactamente eso es lo que hay lo peor que es así son cosas súper útiles que a cualquier ser humano nos servirían híjole pero están marqueteado y brandeados hacia las mujeres y magic también está un poco más brandeado vamos a invocar a un demonio mi mamá también vio las cartas y dijo si esto es para invocar demonios si hubiera visto a Mickey Mouse hubiera estado más abierto hubieras tenido tu colección entonces pues nada creo que no quiero tampoco echar la culpa a las tiendas y demás de hecho en ambas tiendas me ha tocado trabajar con empleadas súper lindas súper amables que juegan que están involucradas en los tres eventos que fui a ver mujeres jugando entonces tampoco quiero decir que de lo poco además que conozco que me ha asomado así metí el dedo chiquito del pie ahorita a la comunidad pero pues tengo mi experiencia propia y como Lorcana sí espero encontrar una comunidad que me emocione ir los fines de semana a jugar y que se armen torneos y que tengamos participaciones internacionales y demás espero que y es una conversación que está subiendo en todo el mundo en Estados Unidos en Europa están hablando de cómo Lorcana a ver si mueve sacude un poquito esto pero pues sí definitivamente hay tendencias y pues vamos a ver cómo nos va pero sí por ejemplo en los de cómo ganas puntos ahorita en lo que se está anunciando de Lorcana enseñando el juego ganas puntos llevando a alguien nuevo ganas puntos jugando un torneo aunque no ganas ganas puntos y ganando un torneo ganas puntos entonces me parece muy interesante o sea yo creo que las tiendas deberían tener o sea si yo hubiera llegado a una tienda y les dijera oigan quiero entrar al mundo de Pokémon me da un deck por favor pues me dirigieron así de cómprate ese para aprender pero si me hubieran dicho los miércoles aquí es para gente damos clase ¿no? hacemos el día del principiante donde todos los que vienen nunca han jugado o solo tienen decks como esos y aquí vamos entendiendo cómo está el asunto yo así hubiera dicho ¿de dónde? y me hubieran dicho pero cuesta 300 pesos la clase y hubiera dicho sí está bien ¿me explico? sí por supuesto porque muchas veces el mercado que representamos ya los más más veteranos este ya no nos importa tanto es decir cuesta tanto está bien yo lo puedo pagar ¿no? pero facilítame las cosas sí 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 o sea ya no estás batallando para llegar con el dinero que te dio tus papás para comprarte tus cartitas sino lo que necesitas es optimizar tu tiempo para decir ok yo puedo dedicarle esto a mi hobby a lo que quiero hacer ayúdame ¿no? facilítame las cosas enséñame a jugar dime qué cartas compro sí o crear dinámicas donde los que ya tienes 20 mil cartas la mitad no las usas tienes o sea bien le podrías donar a un chavito que está empezando así un buen deck ¿me explico? para competir sí no de las raras así pero pues algo un buen deck algo que se defiende un deck para para que juegue ¿no? y siento que eso pues nada son mis anhelos de lo que me gustaría ser parte de este y también era mi interés también venir a platicar un poco de su experiencia y aprender también de eso y pintar algo me encanta o sea insisto que estoy yo fuera del cuadro yo debería estar también aquí este me encanta la idea está muy muy padre te digo y cuentas con todo mi apoyo para promover tu comunidad y participar en lo que pueda porque yo también quiero jugar la arcana y no sé si a Sofía le vaya a llamar la atención seguramente este así que pues ahorita jugamos y lo grabamos y lo subimos podríamos hacer algo ahorita pensamos ahorita pensamos después de hacer esto porque obviamente Pepe estamos grabando esta entrevista y después vamos a pintar algo o jugar la arcana Villanus o todo un poco no sé ya veremos hasta dónde nos da el tiempo pero esa era la otra parte que me interesaba platicar contigo algo que precisamente como adulto como este alguien que se mete en los hobbies sacando un poco mi huella de abandono como diría Rafa muchos de nosotros nos pasa cuando yo veía a los que jugaban Warhammer cuando yo era joven ahí en Plaza Manzana yo veía que llegaban señores gente grande con maletines donde sacaban sus miniaturas sacaban sus cintas métricas yo decía ¿qué es esto? no me acercaba a preguntar porque me sentía que nada más por saber me iba a costar yo así juntaba mis pesitos para comprarme dos sobres de cartas no, esto ha de salir en una millonada ¿de cartas de qué? de Star Wars yo jugaba Star Wars un CSG de Star Wars a los noventas noventa y cinco creo que era y tú eras un chamaco todavía y este ahora que ya estoy viejo que tengo trabajo y que me dan permiso bueno, no necesito tanto permiso para ir a la calle y me puedo comprar monos lo que me falta a veces es tiempo y es algo que no solo me sucede a mí muchas veces me he encontrado en comentarios en gente que está en los streams platicando en tiendas o algo me dicen es que enfermo no he podido pintar porque no tengo tiempo no he tenido tiempo de venir a jugar no he podido probar mi ejército el tiempo o sea cuando eres joven tienes muchas veces el tiempo del mundo tienes los recursos ahora que estamos viejos y podemos comprarnos las miniaturas y todo lo que queremos el tiempo es lo que nos falta yo sé que el tiempo no podemos hacer más horas y creo que lo decías al principio muy bien no es cosa nada más de organizarse de decir ay me voy a organizar y con todo lo que tengo que hacer en la vida y aún así voy a sacar horas para pintar minis ¿qué consejos podrías darnos a nosotros los viejos que queremos de alguna forma poder pintar minis hacernos un rato para jugar Warhammer o el juego que nos guste ¿qué tips nos puedes dar? pues mira siento que tenemos la mitad de la batalla ganada porque mucha gente ni siquiera se permitió el tener el hobby o sea le dices justo el otro día hasta lo puse en un tweet y es una pregunta que he hecho en muchas reuniones últimamente así de que te tomas en serio que no es el trabajo o sea que te tomas en serio que si no te lo tomaras en serio a nadie más le importaría que nadie te está exigiendo que te lo tomes en serio ¿no? o sea porque si hemos aprendido a tomarnos en serio el trabajo la familia las responsabilidades en eso pero que digas no puedo perdón es que mañana tengo torneo de Pokémon ¿no? porque si dices es que mañana tengo junta para presentar algo tú me dirías no perdóname no sí o sea entiendo que no me contestes el teléfono porque estás en junta ¿no? este entonces de entrada ya tenemos la mitad de la batalla ganada porque si podemos contestar me tomo en serio Warhammer ¿no? o sea me quiero tomar en serio Warhammer y creo que esa es la mitad de la batalla creo que nadie nos enseñó a que nos importaran nuestras cosas nadie nos enseñó a cumplir con nuestros objetivos nos enseñaron a cumplir con los objetivos que les importaban a otras personas mi mamá nunca me dijo ay pobre de mi madre es gran persona se los juro pero siempre he dicho mi mamá nunca me dijo oye ¿cómo vas con Mario Bros? o sea ya pasó hasta el nivel 3 si no mamá esto he estado intentando pero siempre me caigo después del Bowser o sea y nunca me dijo oye ¿cuál es tu plan? ¿no? para pasar al nivel 3 que veo que es lo que a ti te importa ¿no? si te pregunto ¿cuándo va a ser la tarea? ¿por qué no la estás haciendo? ¿cuándo la vas a entregar? ¿no? o sea este pero nadie nunca se interesó en lo que a mí me interesaba eso es lo que haces en tus ratos libres le decíamos ¿no? eso haces cuando ya le cumpliste a todos los demás y ya que le cumpliste lo que le importa a todo mundo puedes entonces hacer lo que a ti te importe y a nadie más nos va a importar ¡qué fuerte! y así crecimos lo peor es que además crecimos bajo la promesa de que un día esa no iba a ser la realidad ¿no? o sea nos dijeron no más que acabes la prepa para que no para que entres a la universidad y no más que te grados de la universidad para tener un buen trabajo y esa promesa pues se extiende ¿no? sí y ahorita al infinito o sea ahorita tu responsabilidad ahorita es nada más que Sofía termine la universidad ahorita tu responsabilidad es la escuela ¿no? ¿cuántas veces nos dijeron ahorita no te distraigas con otras cosas porque ahorita como si fuera por turnos ay me aculpa y lo has dicho esta niña pero no es por turnos la vida no es por turnos mi interés de ser profesional y mi interés de jugar no es por turnos y no debe estar peleado o sea no es que ya que tenga el puesto importante en mi empresa ese es el momento para dejar de poner atención en la empresa y ahora sí dedicarme a mi joven pues no eso no va a pasar claro ¿no? entonces no es por turnos ¿no? es que ahorita me estoy concentrando en mi vida profesional hasta que ¿qué? ¿cuál es el final de eso? hasta que tengas un gran puesto pues es el peor momento para dejar de preocuparte por tu vida profesional ¿no? entonces nunca aprendimos a balancear lo que queremos nosotros contra lo que quieren los demás ¿no? la expectativa de los demás y que también nosotros queremos trabajar nos gusta trabajar nuestro trabajo nos gusta generar de todos nos gusta pero también tenemos otros gustos en este caso pintar Warhammer jugar algo entonces el primer cambio tiene que ser interno decir esto es tan importante ¿no? mi yo que se quiere divertir no puede esperar a que mi yo profesional acabe su turno porque ese turno no va a acabar ¿no? entonces me tengo que dar permiso de tomarme en serio todas las áreas de mi vida incluyendo el Warhammer ¿no? entender que nadie me enseñó a hacerle tiempo y hacer un plan de trabajo para el Warhammer nadie me lo enseñó pero casi todos nosotros somos muy buenos haciendo un plan y cumpliendo con las entregas del trabajo y si fuera parte del trabajo dedicarle ocho horas a un documento esta semana lo haces es la capacidad de decir de la nada tengo que acomodar este proyecto de ocho horas esta semana la tenemos todos si fuera una si te dijera tu jefe mañana vamos a tener una junta de cuatro horas este del nuevo proyecto y no estaba en tus planes pues así abres los codos y metes esa junta y a ver que haces antes o después pero la tienes entonces la capacidad de abrir un espacio de tiempo y resolver todo lo demás alrededor de eso lo hacemos todo el tiempo si la tenemos no más nunca no nos permite nadie me enseñó que eso lo puedo hacer para jugar Warhammer sobre todo si es un compromiso solo conmigo si quedo con mi primo de ir a pintar Warhammer el sábado a una tienda y ya pagamos una reservación un producto lo que quieras pues la gente podría decir híjole es que ya pagué y ya quedé con mi primo y entonces bueno está bien es un compromiso con otra persona te doy permiso no exactamente no que a final de cuentas a veces todavía tenemos que tener eso no el pedir permiso no juntar los family points decimos aquí pero me gusta mucho como lo mencionas darle importancia a tus propias cosas o sea sé que hay grados y Mau te estoy viendo a ti de repente mi trabajo los médicos tengo amigos como que es médico y dice pues yo tengo mis guardias y luego esto y luego aquello pero hay otros médicos como Aldebarán también que de repente yo me llevo mis monos al consultorio y en lo que no hay consulta me pongo a pintar me pongo a armar y que un médico te diga que es sano que solo ser médico 24-7 es sano pues entonces no es muy buen médico o sea entiendo lo de las guardias y pues te toca guardia te toca guardia pero cuando no estás en guardia no estás en guardia Rafa lo pone muy bonito dice claro que hay o sea claro que si hay urgencias hay un departamento de urgencias pero tiene horas y turnos y no es que todo mundo todo el tiempo tengo que estar en el departamento de urgencias o sea médicamente puede haber una urgencia en cualquier momento y tú tienes tus horas donde estás despachando urgencias pero tienes que tener tus horas donde tú no eres quien despacha la urgencia y el paso en todo tipo de trabajos hay trabajos donde me dicen es que si mi jefe a las 10 de la noche me pide un archivo se lo tengo que mandar pues hay gente que así le toca y es así de bueno y si te lo pide a las 5 de la mañana también si te lo pide a las 3 de la mañana no a las 3 de la mañana ah bueno entonces a qué hora cierras la ventanilla no pues si es que no la puedo cerrar si te escribe a la 1 y ya estás dormido y no escuchas el mensaje creo que puedes no contestarlo entonces a la 1 ya está cerrada mi pregunta es en qué momento cierran la ventanilla no te estoy pidiendo una pregunta una respuesta buena nomás si hay un punto donde cierras la ventanilla a las 12 no pues sí pon tú que a las 12 cierras la ventanilla ok intenta cerrarla a las 11 para que de 11 a 12 veas tu serie sin abrir la ventanilla y cómo se cierra la ventanilla vas a poner el teléfono lejos vas a tener un teléfono del trabajo no yo la gente muy cercana a mí mi familia mi pareja todo eso es por iMessage no por Whatsapp entonces puedo silenciar el Whatsapp y sabiendo que una cosa familiar o de alguien muy cercano a mí sí me entraría por iMessage el mensaje ¿no? entonces este creo que eso es establecer esas reglas es lo que puede hacer que tengas eso entonces creo que tienes que hacer cuentas y decidir cuántas horas le vas a dedicar y probarlo y ponerlo en marcha pero esas horas que bloqueaste pues es así de si te piden trabajo si te piden familia decir híjole no son mis horas de esto ¿no? y fomentar eso y si o sea tú que tienes este familia ¿no? decir bueno ¿cómo vamos a manejar que yo pueda bloquear horas de tú no me puedes o sea si estoy en mis horas de Pokémon no me puedes pedir limpiar la cocina vamos a acomodar horas de limpiar la cocina ahora ¿no? si exacto no es desentenderte de ventanilla abierta creo que ese es el punto que tienen que entender o sea no decir ah pues ya voy a mandar todo al demonio y voy a dedicarme no o sea compaginar las cosas pero si este es mi espacio ¿no? si me toca mucho trabajo con muchas mamás ¿no? que sienten que su horario está totalmente regido por su familia y sus hijos ¿no? y digo pero ¿por qué el tuyo sí y el de tu hijo no está regido por nada? o sea ¿no? y yo entiendo fui niño también ¿no? no soy padre pero fui hijo ¿no? y claro que mi mamá va de aquí para allá y necesita la monografía ¿no? pero ¿a qué hora cierras la ventanilla? ¿no? o sea como mamá yo entiendo o sea ¿cuál es el día? ¿y cómo le vas a hacer para cerrar la ventanilla? no solo ¿qué día vas a cerrar la ventanilla? sino a veces eso es todo un protocolo ¿no? oye pues no te quieres llevar a Fernandito a una pijamada y luego yo me lo llevo de pijamada al siguiente día y así tienes un día sin Fernandito tú y luego yo te cuido a tu hijo y así tengo un día tú tienes un día sin Oscarito ¿no? este o sea hay que encontrar una manera ¿no? o con tu o sea con tu pareja es así hoy te tocan los hijos porque necesito mi día de Warhammer ¿no? y a cambio la próxima semana yo hago ¿no? para que tú tengas tu día de hacer lo que a ti te gusta y que puedas cerrar la ventanilla y si el niño ese día necesita monografía ya sé que me toca ¿no? entonces es una cosa de estrategia de comunicación pero el primer paso es uno tener algo que te puedas tomar en serio y como te digo eso ya está ganado o sea aquí la pregunta es cómo puedo tener más tiempo para mi hobby que es este entonces qué bueno que ya encontramos un hobby ¿no? a mi papá le digo ¿cuál es tu hobby? ¿no? que no sé me dice ver Netflix es que no tienes que hacer nada es que no estás haciendo nada ¿no? está bien ver Netflix me encanta ver Netflix y que todo el mundo ve Netflix todo lo que quiera pero tú no estás activamente haciendo nada o sea ¿cómo defines tú un hobby? pues hoy en día hace unos días que empecé con esto que te tomas en serio yo creo que es eso es algo que para ti es algo serio y que si no lo hicieras a nadie más le importaría me gusta mucho me gusta mucho eso sí pero que implica actividad ¿no? o sea que implica sí que es algo que algo un compromiso bueno compromiso sería propio pero no sé que implique decisiones no sé cómo ponerlo o sea que implique mira porque Netflix es nada más sentarte y y Netflix no necesita concentración ándale concentración creo que ese podría ser porque lo que a veces necesitas es dejar de trabajar en tu cabeza o dejar de preocuparte por un problema ¿no? entonces todos hemos vivido que estamos viendo la tele que estamos en el cine estamos en una reunión y estoy resolviendo problemas en mi cabeza y creo que un hobby te conecta con otra cosa ¿no? es tiempo que al conectarte con otra cosa te obliga a desconectarte de lo demás y creo que tener algo que te conecte para que te desconecte de lo demás eso es lo más importante ¿no? y es eso es algo que te dé o sea y en muchos circos sobre todo en niños que están adultos ¿no? o sea yo este pues era un niño no era un niño popular en la escuela ¿no? tal vez ninguno de los que estamos escuchando esto es muy probable las probabilidades de que las probabilidades son altas las probabilidades de todos los que estamos viendo y leyendo esto es muy probable que no éramos niños populares en la escuela ¿no? seamos realistas por favor eso es lo que a veces estos lugares que encuentres a tu tribu pero también hace que se vuelva un lugar tóxico porque solo aquí puedo ser un hijo de puta ¿no? o sea aquí sí puedo ser el hijo de mi madre que bulee al otro ¿no? y entonces mucha gente llega a estos lugares a tratar de de sacar eso de cobrarlas aquí es donde vengo aquí sí puedo ser el bully ¿no? o sea en la escuela me bulean pero aquí sí puedo ser el bully que te dice ¡ah! si es cierto si es cierto que no lo he visto así entonces este yo creo que cuando entré en la secundaria yo tocaba el piano entré a la secundaria entré a la estudiantina que para el resto de la escuela los de la estudiantina éramos así ¿no? así suicidio social pero resulta que en la estudiantina vas a noches coloniales que son estas como quermeses de muchas escuelas y muchas todas las estudiantinas van y son como fiestas y hay estatus dentro de las estudiantinas y la estudiantina del Piaget era una estudiantina rockstar ¿no? y yo tocaba el teclado en la estudiantina o sea cuando entré a la prepa hubo gente que me decía tú eras el tecladista del Piaget y yo sí pero me metí en un entorno donde las reglas sociales eran diferentes y entonces yo no era este buleado ¿no? o sea mi estatus social dentro de la estudiantina este era otro y ahí construí mi autoestima o sea ahí construí seguridad en mí mismo ahí este había niñas que querían conmigo porque yo era el tecladista del Piaget una niña bonita de la secundaria fue mi novia ¿no? y todos los este y en la academia era así ¿por qué la niña bonita está con este cuate que además está en estudiantina? y que evidentemente es gay saludos Andy ay no que viven ahora me llevo muy bien con ella viven este viven Alemania y va a salir una carta especial de la Orcana en una convención de Alemania y yo ¿qué tan lejos estás de este lugar? no hay resentimientos ¿verdad? no nos llevamos increíble increíble este vaya ¿no? ya pasaron muchos años y gracias a Dios es una gran persona y tiene una familia divina ah bueno este y nos llevamos muy muy bien ¿no? pero este en su momento ni yo sabía que pedo conmigo ah bueno este entonces no hay daño pero bueno regresando al punto de esta historia es que fue un lugar donde yo desarrollé donde yo era bueno este y no era malo en la escuela pero era bueno en la estudiantina y creo que muchas veces muchos padres de familia cometen el error de castigar el lugar donde las personas son buenas porque no son buenas en la escuela o porque no están en esa academia ¿no? entonces yo creo que hay mucha gente que tal vez es malo en la escuela malo no sé qué malo en los deportes incluso pero resulta que es bueno en esto y es importante tener ese lugar porque ahí es donde empiezas porque si no imagínate ¿no? o sea no soy bueno en nada ¿no? mi conclusión de niño puede ser que no soy bueno o no soy bueno en lo que importa porque a nadie le importa que sea bueno en magic ¿no? y si saco siete en la escuela me quitan el magic además o sea si no soy bueno en matemáticas me quitan en lo que soy bueno madres ¿no? y entonces ya pierdo mi valor porque todas estas personas me están valorando por mi calificación ¿no? entonces creo que los hobbies es muy importante también es un lugar donde te sientes mejor donde te sientes seguro donde te sientes bueno donde cambian ¿no? ahorita voy a sonar súper amor ¿no? pero soy bueno en mi trabajo este soy bueno en el teatro ya no es algo que ahorita me estaba generando una satisfacción y meterme a este tema de Pokémon en estos últimos meses me metí a tomar clases de lengua de señas mexicano porque querían volver a empezar volver a sentir que voy en el o sea que hay hitos que avanzar ¿no? llevo muchos años que siento que en el teatro desbloquear los objetivos desbloquear los logros sí porque siento muchos años que en el teatro no no estaba creciendo ¿no? soy bueno pero ya no había un crecimiento ¿no? no sentía que cada vez estaba haciendo cosas más complicadas o más grandes fui muy afortunado en hacer cosas muy grandes al inicio de mi carrera y las sigo haciendo pero pues no había este sentido de logro ¿no? y creo que todos necesitamos ese sentido de logro y si no lo voy a tener en matemáticas y en español y memorizando ríos que ¿para qué? se necesita eso teniendo porque antes me decían pues es que no vas a traer una calculadora en la bolsa todo el tiempo como voy a ir un día a Europa y necesito saber dónde está el Támesis y dónde está el ring yo entiendo que antes si no te lo sabías pues no podías acceder a esa información o sea si yo estaba en una reunión y alguien decía es que en el río tal como si pasara pero pero si yo no pues mínimo saber si no te sabías la capital de algo pues no te la sabías y no podías acceder a ella a esa información si no era en tu cerebro porque no te ibas a ir a la enciclopedia a tu casa pero ahora que traemos a Siri en la bolsa y ahora que traemos ChatGPT en la bolsa pues ya no necesito saberme todo de memoria si necesito saber cuál es la capital de un país pues puedo rápidamente puedo en menos de 10 segundos tener esa información claro entonces este creo que creo que es importante para los que son papás este o jóvenes encontrar dónde eres bueno ¿no? o sea y muchas veces eso ahorita va a ser en Pokémon ¿no? y necesitas un lugar donde eres bueno para construir tu confianza tu seguridad tu sensación de crecimiento ¿no? sí es que eso de la sensación de logro es algo que yo también les he dicho cuando hacía el podcast que algún día lo retomaré y demás yo lo valoro mucho precisamente del trabajo con las miniaturas porque el terminar dices oye me quedó bonita me gusta ¿no? y se los he dicho siempre cuando pintas la primer miniatura que pintas en la vida esa miniatura es espantosa o sea te garantizo que o sea yo estoy seguro todo no hay manera de que no si nunca has tomado un pincel es que exacto si ya tienes alguna habilidad si yo ya hice maquetas un rato entonces no va a ser una porquería ¿no? pero a final de cuentas no va a ser la mejor dependiendo de las habilidades lo que sea será algo razonable pero al principio o sea cuando la termines va a ser hermosa se va a volver fea cuando pintes otra o sea decís mira que bonita me quedó chín no es cierto esta más bonita ¿no? y entonces llegas a la miniatura número N y dices ven nada más todas estas porquerías que pinté junto a esta ¿no? siempre va a haber esa sensación de logro porque es natural o sea aunque no seas un pintor pro aunque no seas un experto pero el hecho de manipular una herramienta te hace te da fluidez en el uso ¿no? entonces siempre hay sensación de logro si eres jugador de Pokémon de Hammer de Magic o de lo que sea y si ganas si vas a un torneo y fuiste en el primer y dices me dio una nalguiza pero así o sea llevé el topper porque todavía no alcancé todo lo que me dieron ahí o sea tuve que llevar a la casa a sufrir todavía un rato bueno ¿no? pero al siguiente torno dices pues igual me madrearon pero gané dos sí sí chido ¿no? y al siguiente no pues igual me siguieron madreando pero supe meter las manos pues ya está bien o sea para mí ese es mi nivel ¿no? yo no soy el jugador más competitivo y nunca voy pensando en ganar en un torneo yo voy pensando en echar mucho desmadre y divertirme ¿no? y aprender participar en una conversación más experta de esas que has escuchado y antes no entendías nada ahora la escuchas y entiendes o sea todas esas cositas ¿no? y hay un valor social hay un valor social en que alguien te diga oye qué bonita está tu miniatura ¿no? lo dicen así depende en dónde el valor social no empezamos a naquear por favor no empezamos a naquear ¿ven? espacio seguro porque un espacio seguro esto no pasa en Paguru Ideas escuchen Paguru Ideas son más serios son más respetables también pasa pero este pero sí o sea creo que hay un valor o sea cambia las reglas sociales son otras ¿no? y también eso crecer socialmente ¿no? todos necesitamos esta sensación de estatus social por supuesto y creo que tiene que ver con lo que hablábamos al principio de crear comunidades que permitan eso porque hay gente que necesita esa comunidad y tiene la habilidad de ser bueno o buena en esto y necesita un lugar que le digan qué buena eres qué bueno eres en este juego ¿no? este entonces sí o sea y sea pintura sea deportes ¿no? pero el deporte está todavía un poco más aplaudido ¿no? qué bueno este siempre ha estado en el top ¿no? y pues bueno ya ahorita ya los que son videojugadores empiezan a tener cierto estatus está en el top pero o sea pero incluso así hay niños que no los dejan ir al fútbol si no sacan si no son buenos en matemáticas fíjate y no lo había visto de esa manera pero sí o sea incluso en los deportes también la música también o sea qué bueno que te encanta tu clase de piano y que eres bueno en clase de piano pero si no eres bueno el problema es eso que eres bueno en la escuela ¿no? pero y si la persona tenía el potencial de ser un gran pianista puedes no ser bueno en la escuela y eso no te define como persona o sea no al rato qué tal que termina dando conciertos ¿no? y dices y se lo ibas a negar porque no se sabía todos los ríos o las capitales o no tampoco significa que es que sea artista o otra cosa por supuesto que sí pero por lo menos hay realización pero pues yo en la prepa ahí medio la pasé con muchos trabajos porque es muy difícil la prepa del TEC ¿no? hice un semestre extra así que si tu hija terminó en tiempo y forma terminó en tiempo y forma este excelencia académica ¿no? bueno mi niña es difícil el TEC ¿no? ya ven por eso la mandé a ti pero este pero a fin de cuentas ahí es donde descubrí muchas otras cosas y soy muy bueno en lo que hago ¿no? cuando hago teatro porque me gusta porque en algún punto también me permití decir no a qué bueno que todo el mundo quiere que yo sea licenciado en algo esté más rimbombante y seguro y by the book ¿no? y el decir no a mí me gusta mucho esto de los musicales y quiero hacer eso y resulta que ahí está mi camino entonces sí tenemos que dejar que las personas digan oye pues como que me gusta eso de las miniaturas tal vez esa es la puerta a una profesión que no tiene una carrera en el TEC ¿no? pero que está descubriendo una habilidad que después le va a servir para otras cosas ¿no? y que alguien necesita de esa habilidad y sobre todo hoy en día donde la inteligencia artificial o sea todo lo que hacemos por default lo va a hacer una máquina todo lo que hacemos mecánico sí o sea estamos así o sea hay muchas carreras que estamos a esto de que las máquinas nos manden a la calle a mí por lo menos o sea yo creo que las industrias como o sea si a ti te gusta este la industria automovilística ¿no? va a haber puestos para hacer sus manos en todas las industrias y en todas las empresas pero va a haber ciertas actividades sobre todo las muy mecánicas pero sí pero sí o sea pero memorizar algo ya o sea el sistema educativo tiene que cambiar y este pero tú tienes que saber en qué eres bueno porque eso es lo que no va a poder hacer una máquina o sea tu proceso creativo tu proceso de gusto tu proceso de pasión este qué es lo que te va a mover entonces pues bueno creo que ya pasamos por 25 aristas a este tema sí pero es que la plática está muy a gusto pero me o sea creo que nos llevamos bastantes cosas este me encanta y creo que mira hasta le podríamos poner la musiquita del turún para que nos hagas un adulto challenge de los jóvenes ¿no? mira esto para nosotros va a ser muy fácil ¿no? yo el otro día dije estaría buenísimo hacer como un juego de mesa de esto ¿no? este porque yo así lo veo es como un tablero entonces tienes tus 24 fichas ¿no? entonces estas 24 fichas las tienes que distribuir y cada turno se te desaparecen las 24 no son acumulables este no son sumables entonces tienes que distribuir tus 24 fichitas de entrada 8 idealmente van a ir a tu casilla de sueño ¿no? y piensa que por cada ficha que mandes a la casilla de sueño se te multiplica a otra o te regalamos si le pones las 8 ganas puntos de victoria si logras las 8 fichas ay es que este si el público para hablar en estos es que hasta empecé a dibujar en un cuaderno un tablerito dije con unos cubitos de estos transparentosos así para marcar tus cuadritos pero es entender que estos 24 fichas cada turno los tienes y desaparecen ¿no? y no y las puedes acomodar en lo que quieras y si no pues se te se te van ¿no? o sea las puedes desperdiciar entonces ¿cuántas le vas a poner al trabajo? ¿cuántas le vas a poner a la familia? ¿cuántas le vas a poner a ti? y las que no le pongas a nada las pierdes esas no son las tuyas para tu ocio esas las va a monetizar Max Zuckerberg este alguien te va a pedir que vayas por algo y como no tienes nada que hacer lo haces o sea ¿por qué cuando te mandan un whatsapp y te piden un archivo a las 10 de la noche lo haces porque pues estoy aquí o sea porque estoy en mi tiempo libre y libre no es para mí libre es libre agarre lo quien quiera ¿no? si va a llegar otro jugador y así de yo voy a usar esta fichita tuya para que hagas este archivo porque ya vi que tú no la estás usando en nada ¿no? en cambio si tú la pones en Warhammer ¿no? ya no se la pueden llevar ya no se la pueden llevar pero para eso necesitas asignarle de 8 a 9 Warhammer y avisarle al mundo que esa ficha está ocupada ¿no? y si alguien no respeta esa ficha pues te vuelvas y dices pues bien por ti yo sé que a nadie nunca le ha importado dónde está la columna ¿no? porque a ti o al otro jugador no le da puntos esa ¿no? pero pues tú necesitas poner de esas y la buena noticia también es que no necesitas o sea cuando la gente dice balancea tu trabajo con tus hobbies y eso no es dedicarle la misma cantidad de horas pues no pero muchas veces con que tú sepas que sí o sí tres horas a la semana son tuyas para esto el resto del tiempo estás con una paz de que sí le estás dedicando ese tiempo y hasta llegas con gusto al momento en que le vas a hacer sí, sí, sí o sea aunque no si no tienes yo entiendo que no puedas tener 10 horas a la semana para algo pero el saber que dos sí y son defendibles e intocables toda la semana estoy tranquilo cada vez que sienta que quiero pintar ya sé que llegará el sábado a las 4 y que entonces será el momento de pintar ¿no? y entonces tendré mucha paz todo el tiempo sabiendo que cuando estoy en el trabajo ya me choco trabajar en último tiempo para mí pero sé que el sábado a las 4 sí voy a tener un momento donde hago lo que a mí me importa me encanta eso entonces ya saben distribuyen sus 24 fichas pero no se les olvide que en esa distribución pongan sus miniaturas pongan algo y si no si no son guarjameros y lo que sea que quieran hacer pero que sea suyo no dejen que alguien más se las quite y sea para mandarlos al súper que hagan un archivo lo que sea porque las fichas están ahí regadas y hagan si están en una tienda comunidad o así jugando y ven un nuevo entrar y pedir informes hagan algo chido o sea hagan algo al respecto ayuden si ven a Pepe este ahí apóyenlo va de parte mía eh pues Pepe fue un enorme placer digo no nos despedimos formalmente porque ahorita vamos a ponernos a hacer cosas pero pues me encantó esta plática y ya estaremos en contacto porque vendrán más cosas si mi twitter es arroba doble p en mi twitter instagram que es lo que más o menos pelo arroba doble p valdez con b de vaca y s al final por si dije algo mal o bien pues ahí me encantaría seguir la conversación con esta comunidad que estoy aquí conociendo apenas pero estoy muy y cuando salga la de la orcana por favor también tendremos que platicarla si alguien quiere jugar la orcana y quiere empezar a armar un club digo no es que pretenda hacer mi tienda y no o sea espero que las tiendas que con las que he estado yendo se incorporen y hagan un día de la orcana y demás pero me interesa también que vayamos preparando la comunidad y que esté padre de hecho digo algo que que hemos platicado muchas veces es que es importante que las comunidades existan aparte de las tiendas no que estén peleadas sino que la propia comunidad pueda subsistir por sí misma entonces ojalá y espero que llegue en eso pues Pepe muchas gracias cuando usted lo orcana en contacto y si no busquen a Pepe Valdés en Instagram y en Twitter para que estén ahí en contacto y al pendiente de lo que anda haciendo un verdadero placer saludos